Música Yo he sido persona que escucho, miro, observo y soy capricorniana que a mí cosas que me pasan no se me olvidan de la noche a la mañana. Imagínate que salí de mi casa para el mundial de 62 y nunca vamos a volver. Música Mi nombre es Katy Fontey, nombre artístico y mi verdadero nombre es Katy Eliana Parra Apaulaza. 70 años, cumplí el 29 de diciembre del año que se fue, nací en 1951 el 29 de diciembre. Bueno, ni yo me la creo que haber llegado a los 70, incluso el viernes pasado me subí a los tacos como se dice y no me la podía creer porque arriba del escenario con 70 años y no me fue mal. Pero no, en el aspecto de llegar a una edad ya grande no es difícil ni es victimizarse, pero hay que tomarlo con, como se dice, con tranquilidad, sabiduría en estos tiempos de tantas cosas que está pasando. Hay muchas personas que son menores que mí y se han enfermado de puro susto, de depresión y sin querer se han ido. Entonces yo tengo que darle gracias a Dios que no sé qué ángel de la guarda uno la protege porque yo nunca he sentido depresión. Miedo sí, de saber en qué va a terminar uno, porque uno tampoco quiere ser cacho con la gente que está, porque uno entre más vieja más molesta también, pues hay que ser realista. Uno ya viene siendo una abuela para la gente nueva, pues ya no es como antes, pues si, imagínese con 70 años y ya no, te respetan hasta por ahí nomás, porque si no cualquier cosa te mandan al tiro a la punta del cerro. Si ahora estoy acá, como digo, como estoy cuidando al nieto de corazón, que es el nieto que anda trayendo, porque yo quería al papá, pues incluso cualquier cosa me preguntan a mí si está bien, si está mal. Yo soy como su abuela, entonces yo soy como la familia, sé que yo también que no soy de la familia, pero tengo los pies sobre la tierra, que si hay que mantenerme, yo no soy tonta tampoco. Entonces el día de mañana uno va a estar más vieja, entonces yo ya tengo que asegurar mi cartita bajo las mangas, para mis funerales, para no hacer cacho para ellos, nada. Oye, y asumiendo esas labores de cuidado, como si una abuela decís, con niños. Claro. Y también con, por ejemplo, con Timoteo, con René, ¿te ha tocado cuidarla? Sí, por el cortado, porque estuve un mes cuidándolo. ¿Y cómo fue esa experiencia? Bien, pues el cortado de repente, cuando se perdía, me echaba. Que me fuera, que aquí y allá, que yo no era del clínico. Ya así, si me voy y todo. Como te digo, si ahí me monté que... Y mucha gente que la cuidaba, la echaba igual. Aquí a veces a mí lo echaba todo. Entonces trato de siempre... Ni ahí, ni ahí nomás. No, no, no. 2 TEN- kommer reach